bienvenidos a un vídeo más con polo ambrosio aquí estamos en un lugar pues bueno yo por las redes sociales he visto lo busqué en youtube y no no está donde me estaban diciendo que ese hotel que está ahí a mi espalda dice que es el famoso el western caminos real y también aquí quiero promocionar este lugar y darlo a conocer lo que es el universal y este es un fechino que está acá y todo lo que es acá eso es parqueo público y allí pues esta es la entrada principal del parqueo pero al otro lado ahorita les voy a enseñar todo donde se puede entrar también para entrar lo que es en la zona exclusiva es una zona exclusiva donde están todos los hoteles hasta el holiday in ese es un hotel pues muy famoso muy reconocido en esos trabaje yo en esa empresa trabaje yo en eeuu la primer vez que fui en 2005 y muchos recuerdos cuando me trae ese lugar y así pues ahí dice restaurante del universal buffet libre o sea que hay de toda comida pues en el transcurso del vídeo por ahí les voy a mostrar todo lo que hay acá para que ustedes vengan con su familia está en la primera avenida zona 10 ahí lo pueden vender en google ustedes para poder venir a comer acá la comida china ya salí por lo que es a la principal vamos a caminar todo lo que es aquí para el frente está chula mira este edificio yo no me recuerdo si si ya ya había grabado acá no yo no me recuerdo pero bien aquí pues le estoy grabando nuevamente aquí está como dicen en vista el parqueo parqueo abierto al público y ahí están vamos a ahí pues ya estamos casi llegando bueno pues entonces aquí está lo que es la entrada ahí se lo pueden ver restaurante del universal después vamos a vamos a entrar vamos a ver por cuánto es el precio de la entrada estos son los horarios todos los días de 12 a 10 de la noche parqueo 20 en adelante una hora gratis aquí está lo que el precio es por cada persona vale 148 pero me imagino que es una dos horas o hora y media lo que uno puede estar sentado allí puede comer lo que uno quiera y para llevar dice que vale 68 puede llevar uno dice almuerzo ejecutivo 48 quetzales y ahí están los números y ahí están los números parqueo gratis para más ubicaciones ahí está lo que es la bandera entonces vamos a entrar vamos a ver qué que nos encontramos adentro miren en la puerta ahí está la puente está bien bonito pueden elegir cualquier mesa y aquí pues ya el mesero viene a atenderlos ya nomás le ofrece soda y ya después ustedes van a agarrar lo que ustedes quieran pero mientras les voy a hacer estas tomas y por cierto está bastante grande este lugar esta que parte es de mariscos o esta es la parte del área de plancha esto todo esto es lo que el cliente pide esto es lo que el cliente pide puede pedir lo que sería carne de res también pollo, camarones, también cerdo, pescado y cosas vegetales salteados todo eso es lo que va a incluir ya si el cliente quiere todo aquí él lo prepara todo a la plancha no 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 la parte del bufet donde empezamos de esta parte de acá donde los clientes pueden tomar su plazo y a elegir a lo que ellos desean y les vamos a enseñar todo lo que ustedes pueden elegir donde ustedes vengan lo que es papa estos son tacos estos como se llaman? guantan bolitas de cerdo bolitas de pollo ahí están todas las bolitas de cerdo bolitas de pollo y acá está lo que es el xiaomin arroz tacos de pollo estos son los tacos de pollo y aquí está lo que es la carne con vegetales camarote con verduras, vegetales, vegetales, las carnes, todo eso miren este es el pollo agridulce y todo lo que es la parte que está de frutas, jugos naturales estos son sopas y en esta parte de acá hay sopa picante así que les pueden marcar donde tenemos sopa picante y tenemos nuestra sopa de cangrejo todo esto va a incluir un bufet donde se pueden servir con tanta que ustedes deseen sopa de cangrejo me imagino que esta es una sopa muy deseada por la gente entonces ahorita vamos a agarrar nuestro platillo nosotros para poder disfrutar la comida de acá y así pues que ustedes vengan acá por 148 ¿cuánto tiempo pueden estar acá? pues es tarde, todo el tiempo que sea necesario y por los de sábado y domingo dos horas máximo pero lo que es sábado y domingo es que tiene que estar solo dos horas ya el día de semana el tiempo que sea necesario el tiempo que ustedes gusten verdad así que ahí hay para los niños galletitas todo eso entonces amigos pues ahorita vamos a nosotros a agarrar nuestra comida para poder disfrutarla si, lo quieren ver ya sí lo voy a hacer así y 5 y sí y eso que es 20 15 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video